¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Buenas tardes, aquí comienza el Semanario Obrero. A continuación, nuestros titulares. Dirigente de la USO golpeada por funcionario de seguridad física de Ecopetrol. Comunidades y fuerzas vivas del Magdalena Medio se oponen al fractis. USO hace parte del Comité Nacional en Defensa de lo Público. Al cierre de nuestro programa, espere. Entrevista con Ariel Corzo, secretario de Seguridad Social de la USO, hablando sobre el nuevo modelo de salud que implementaría Ecopetrol en el mes de septiembre. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. La Junta Directiva Nacional y la USO Barranca Bermeja sostuvieron reunión con el vicepresidente de refinación y el regerente del Complejo Industrial sobre el estado de la refinería del puerto petrolero. Sobre este tema, el presidente del sindicato, César Loza, nos habla, pero también de las últimas declaraciones entregadas a la revista Semana por parte del presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry. Bueno, al abuso le parece una declaración irresponsable de parte del señor presidente de Ecopetrol, como quiera que nos da un trato como si fuésemos una organización delincuencial. El sindicato no ha amedrentado ninguna empresa, todo lo contrario. El sindicato en sus consignas lo que plantea es la defensa de Ecopetrol, el fortalecimiento de la empresa, la defensa de los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, no compartimos este tipo de declaraciones. Consideramos que el señor presidente de Ecopetrol ha sido irresponsable al hacer este tipo de declaraciones en un artículo que escribe para la revista Semana. Esto lo que conduce es a estigmatizar a la organización sindical, a señalar de manera irresponsable a nuestra organización sindical y le solicitamos con todo respeto al señor presidente que se retracte de ese tipo de declaraciones que para nada conducen a establecer unas buenas relaciones laborales ni conducen a un escenario de paz y entendimiento. Este es el testimonio de Divet Quintana, dirigente de la Uso Oleoductos, luego de ser víctima de una golpiza por parte de Raúl Moreno, de Seguridad Física de Ecopetrol, y patrulleros de la Policía Nacional, momentos cuando se disponía a realizar su trabajo sindical en la Puerta Norte de la refinería de Barranca Bermeja. Por la Puerta Norte fui agredida, brutalmente agredida por policía y por gente, el supervisor de vigilancia de la refinería por la Puerta Norte. Yo traté de ingresar a la refinería y tenía brusqueada la tarjeta como ya es habitual conmigo. Lina Jaramillo no autoriza el ingreso de la dirigente del oleoducto, en este caso el mío. Hace dos días la llamé para solicitarle el permiso y ella constató que yo estoy en jornada desde el 15 de mayo hasta el 31 de mayo. En el cuerpo de la dirigente quedaron marcados no solo hematomas ni contunciones, sino la política antisindical que viene implementando la administración de Ecopetrol a través de funcionarios como Raúl Moreno. Traté de hablar con el supervisor Raúl Moreno, él me dijo que esa era la orden que él tenía y que él no me iba a dejar entrar y que volviera el martes porque pronto la doctora Lina estaba en la de Puente, entonces yo le dije que no, que yo iba a entrar, que necesitaba entrar y que iba a entrar. Entonces fui a tratar de entrar por la puerta vehicular y él envió a los policías, le dio la orden a los policías de que actuaran. Entonces yo trato de entrar y él me empieza a agredir y forcejeamos finalmente, pues ellos son seis. Sobre este hecho el presidente del abuso César Loza se refirió. El día viernes 27 de mayo a las 8 y media de la mañana aproximadamente en la puerta norte de la refinería fue agredida la compañera Dibet Quintana, dirigente sindical de la subdirectiva única del oleoducto, fue agredida por un supervisor de vigilancia llamado Raúl Moreno y por dos miembros de la fuerza pública. La compañera la ultrajaron, la tiraron al piso. Consideramos que es una agresión reprochable de todo punto de vista contra una mujer, contra una compañera dirigente sindical. Además de este hecho que atenta contra la integridad de la dirigente y vulnera sus derechos de mujer, la USO denuncia que Ecopetrol viene intensificando la violación a los derechos humanos y al artículo noveno de la Convención Colectiva de Trabajo que garantiza el libre ejercicio de la actividad sindical. Desde la cabeza de esta empresa, desde el presidente de la empresa, tiene que respetarse a la organización sindical y tiene que respetarse el ejercicio de la actividad sindical en el marco de los convenios 89 y 98 de la OIT, pero más importante, AUR, en ese escenario que requerimos los colombianos como es la construcción real, verdadera de paz. Este lamentable hecho se da precisamente cuando el sindicato se disponía a pronunciarse ante las declaraciones dadas por el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, a la revista Semana. Es así como la USO exigen. Invitamos al gerente de la refinería, a la vicepresidencia de Talento Humano, al presidente de Ecopetrol, para que levanten este tipo de vetos, para que respeten a la dirección del sindicato y para que públicamente le pidan disculpas a la compañera y a la organización sindical. Como estaba programado, se llevó a cabo foros sobre la defensa del agua y el fracking. En este escenario, la USO expuso las consecuencias que esta práctica traería. Los barranqueños se niegan rotundamente al fracking, pues sus impactos son nocivos. Hay un estudio de la Facultad de Toxicología Ambiental de la Universidad de Cartagena que no se ha hecho público en toda su institución, producto de que no, no se ha liquidado el estudio. Esa es la mejor manera de ocultar material probatorio que les dirían, por favor, que estamos ocultando la información definitivamente importante para la comunidad. La USO en su exposición en el Foro en Defensa del Agua y en Contra del Fracking, organizado por la Corporación por la Defensa del Agua y Territorio Yariguíez, dijo que el Gobierno Nacional, a través de la ANLA, ha entregado 18 bloques para hacer fracking. El sindicato se opone a este método de explotación ya que genera impactos negativos sobre las comunidades, el medio ambiente y fuentes hídricas. La USO, en este momento, estamos inmersos. La organización se fijaron, todos los dirigentes a nivel de subjetivas y de Junta de la Directiva Nacional en la campaña por la defensa de lo público. El Gobierno Nacional, los gobiernos, en el caso del presidente Juan Manuel Sánchez, el alcalde Peñalosa, muchos gobernadores, algunos gobernadores de alcaldes regionales, están comprometidos no en la defensa de lo público sino en la entrega de lo público. Por supuesto que ahí han planteado el interés que tienen de privatizar el petróleo. La comunidad de San Martín manifestó en el foro que no quiere que se haga la fracturación hidráulica, ya que es nocivo para los ecosistemas. En Colombia nos ha metido la idea de que es necesario empezar a buscar nuevas reservas de petróleo porque las que hay de petróleo convencional, es decir, las que hemos venido explotando hace más de 100 años, ya no alcanzan sino para seis años. Tenemos 2.300 millones de barriles según la Agencia Nacional de Hidrocarburos y eso al ritmo de explotación que tenemos hoy solamente nos da para seis años de reserva. Mientras que el senador de la República, Jorge Robledo, quien también estuvo presente, sostuvo que el Gobierno Nacional defiende el fracking favoreciendo los intereses extranjeros. Pero sí está claro que tanto el Gobierno Nacional como Ecopetrol, el presidente de Ecopetrol y el Ministerio de Minas han defendido la idea de hacer fracking en Colombia y ese es un tipo de tecnología que consiste en fracturar las rocas allá en la profundidad que genera unos riesgos ambientales muy, muy complicados hasta el punto de que en algunos países del mundo está prohibido o está en situación de moratoria, o sea, de una prohibición temporal. Los jóvenes, por su parte y a su modo, también le dicen no al fracking. Extraterrestres abducen a presidentes demagogos el eco que lucen como premisa en su camisa se quedó en el mero logo lobos con piel de reptilians familias del mismo modus operandi de las mafias en Sicilia y quien auxilia a esta nación. Con todo respeto me tomé el atrevimiento de usar este pensamiento para entrar en acción. Obsoleto método de persuasión tratar de analfabeto a quien sí tiene educación y así está la situación vendrán con sus prometos buscando la reelección ya me conozco ese patrón el mismo guión mismo libreto y hasta el mismo bufón son Senadores de la República organizaciones sociales y sindicales como la USO han creado el Comité Nacional por la Defensa de lo Público. Bueno, en el día de hoy realizamos una reunión las organizaciones sociales sindicales varios congresistas y concejales de Bogotá para hacer una alianza y una coordinación en la defensa de lo público. En este acto en el cual muchas organizaciones sindicales y sociales manifestaron su disposición en la defensa de lo público y frente a esta remetida de los gobiernos tanto distritales como nacionales de entregar lo poco que le queda a los colombianos de su patrimonio y que inició con la venta de Isagen pues nos lleva a reflexionar a todos los colombianos y en particular a los trabajadores del sector petrolero que estamos comprometidos en la defensa de Ecopetrol con nuestra campaña Unidos por Ecopetrol Defiende lo que es tuyo. Sintra Isagen continúa firme en su propósito de continuar esa tarea de defensa de lo público y si el gobierno nacional fue capaz de vender a Isagen por encima del malestar del pueblo colombiano esto le da alas para que siga vendiendo lo poco público que queda empresas como Ecopetrol Isa y otras empresas incluso de tipo local como la ITB van a ser privatizadas si no nos unimos en defensa de lo poco que queda público y para recuperar lo que ya se ha perdido vamos a perder este país este país va a ser de unos privados pocos que se van a beneficiar de todo lo que es del pueblo colombiano mi invitación es a esa hoy se constituyó el comité una coordinadora nacional pero es importante que todos participen y jueguen un papel desde la movilización y desde la manifestación en contra de esta política privatizadora La Uso denuncia que la administración de Ecopetrol quiere acabar con el régimen exceptuado de salud ante estas intenciones la organización sindical viene realizando jornadas de sensibilización de lo que sería el nuevo modelo de salud y la propuesta que hace la Uso a la empresa en defensa de este derecho Ecopetrol pretende implementar un nuevo modelo de salud desconociendo así lo pactado con la unión sindical obrera Uso a través de la convención colectiva de trabajo la cual ha costado muchos años de lucha Es claro y evidente que Ecopetrol tiene una intención definida y eso no es de ahora de estos momentos eso viene de muchos años atrás porque Ecopetrol siempre desde que apareció la ley 100 desde 1993 hacia acá siempre ha querido que los servicios de salud en Ecopetrol sean ejecutados por el sistema general de salud de Colombia Más de 100 pensionados de Ecopetrol asistieron a la asamblea informativa en la sede del abuso nacional en Barranca Bermeja para conocer la problemática y el que hacer Los gobiernos siempre dirán para el beneficio de ellos para el bolsillo de ellos no piensan en la gente no piensan en el daño que le pueden hacer a una población que necesita prioridad en la salud La organización sindical desde su Secretaría de Salud inició una campaña en defensa de los servicios médicos Los propósitos de Ecopetrol es acabar el régimen especial de salud de sus trabajadores quitando la prestación directa del servicio tales pretensiones llevarían a los beneficiarios y usuarios a las condiciones de ley 100 Ecopetrol privatizaría e implementaría un nuevo modelo de salud que afectaría desde luego a sus cerca de 70 mil beneficiarios y usuarios Ecopetrol quiere llegar y zafarse en una responsabilidad que tiene con sus trabajadores y sus pensionados porque allá nosotros cumpliendo las labores fue donde llegamos sufrimos todo ese problema de salud que nos afectó la salud afectó el ambiente donde nos rodeaba nosotros el trabajo y hoy las consecuencias son esas y Ecopetrol ha visto que somos como especie de una carga la cual nosotros le hemos demostrado que no es así y que tenemos ese derecho y no vamos a permitir que nos lo acabe Ecopetrol dejaría de prestar directamente el servicio delegándolo a un tercero y de esta manera los trabajadores petroleros perderían la excepción en salud líderes sindicales hablan de las luchas que libraron para conseguir estos beneficios realmente es una caosa nuestro modelo de salud que tenemos pactado nuestra convención colectiva de trabajo es una desmejora un solo ejemplo el per cápita hoy de nuestro modelo está en 5 millones más o menos y nos quieren llevar a un modelo de ley 100 de 500 mil pesos todos los servicios se desmejorarían el 65% de nuestros usuarios son mayores de 65 años y realmente sería la caosa iríamos prácticamente a la muerte la implementación del nuevo modelo de salud iniciaría en Bucaramanga y Bogotá posteriormente en el puerto petrolero Hernando Hernández expresidente de la Junta Directiva Nacional de la USO habla sobre cómo se verían afectados una de las prestaciones muy sentida de nosotros históricamente es el tema de la salud por lo que implica eso es el derecho a la vida de nuestros familiares de nuestros hijos de nosotros mismos y hoy cuando vemos que Ecopetrol pretende implementar un modelo donde definitivamente vamos a entrar en un proceso de desmejoramiento de nuestro sistema de salud estamos con la USO con las asociaciones de pensionados organizándonos para poder enfrentar esta pretensión de la empresa y evitar que finalmente nosotros terminemos como hoy están millones y millones de colombianos y colombianas frente al sistema de salud la USO desde su secretaría de salud de encabeza del dirigente Ariel Corzo y comisionados nacionales como David Gómez lideran diferentes jornadas a nivel nacional exponiendo en qué consiste la propuesta que ha hecho la organización sindical a Ecopetrol en defensa de los servicios de salud que todo se atienda pues acá a través del médico general que son las APS las APS no son sistemas nuevos ni nada que se haya inventado Ecopetrol las APS existen en casi todo el mundo es así como en Bucaramanga se llevó a cabo reunión con pensionados petroleros para de manera unificada tomar decisiones que frenen la política privatizadora y entreguista de la administración de la estatal petroleras los servicios de salud ha sido un tema que en mi época porque fui dirigente sindical en el siglo pasado aprendí de mis compañeros en el enlace generacional que tuvimos que la única manera de sostener nuestros derechos no solamente en el tema de salud sino el plan 70 los casinos y todos los demás derechos que nosotros teníamos consagrados en la convención era a través de la movilización y de la lucha hecho que hicimos a través de los años sucesivos y que me pensioné en el año 97 luego a través de las asociaciones de pensionados continuamos en la batalla y efectivamente los servicios médicos han sido con altos estándares de calidad porque no es porque el que el ecopetor los quiera dar es porque el sindicato y la USO ha librado la batalla y cuando digo la USO son los trabajadores en conjunto también con los pensionados a través de sus asociaciones entre los asistentes a la reunión se encontraban expresidentes y exdirigentes de la USO como Hernando Hernández Pedro Julián Cote Roberto Esmalbach Rodolfo Gutiérrez quienes señalaron que a través de la unidad organización movilización y lucha se puede defender este derecho que está contemplado en la convención colectiva de trabajo firmada con la USO producto de grandes gestas vamos a la pausa pero al regresar tendremos un invitado quien nos va a hablar acerca de este tema de salud ya volvemos una convención colectiva establece y cuida las relaciones de trabajo en una empresa en Ecopetrol tenemos una convención colectiva y en ella está pactado que las jornadas de trabajo son de 8 horas diarias más aún cuando los trabajadores en las refinerías están expuestos a grandes cargas laborales agentes químicos agentes tóxicos altos niveles de ruido y altas temperaturas entre otras obviamente esto genera más desgaste físico y mental a comparación de otros trabajos por esta razón y muchas más dile no a los turnos de 12 horas regresamos a nuestro programa y como lo había anunciado a esta hora nos acompaña Ariel Corzo quien es el secretario de seguridad social de la junta directiva nacional de la uso y a quien saludamos Ariel muy buenas tardes y bienvenido a nuestro programa buenas tardes Lina gracias por la invitación bien Ariel nos acompaña hoy para hablar sobre sobre este tema de salud el nuevo modelo de salud que pretende implementar la administración de ecopetrol ya habíamos hablado la semana pasada sobre este tema Ariel luego de estos días se da una reunión con la administración de ecopetrol cuéntenos al respecto si como lo pudimos manifestar en el programa anterior nosotros hemos venido adelantando reuniones con la administración de ecopetrol para buscar escenarios donde se nos permita poder discutir lo que ellos han considerado el nuevo modelo de salud y obviamente que se nos permita plantear las propuestas como organización sindical para mejorar la calidad del servicio esta semana el día lunes la comisión operativa del sindicato sostuvo una reunión con el vicepresidente de talento humano y allí nuevamente en presencia de Carlos y Fuentes solicitamos a ecopetrol que se nos garantice un escenario donde podamos como dije anteriormente discutir y construir conjuntamente si es necesario un nuevo esquema en la prestación del servicio de salud para los 70 mil beneficiarios que tenemos en el país ¿Por qué sería lesivo para estos 70 mil usuarios o beneficiarios este nuevo modelo de salud? Nosotros hemos dicho claramente que ecopetrol está enviando mensajes equivocados el día 24 de mayo emite un comunicado interno donde menciona que se están adelantando mejoras en el servicio de salud pero no es así el modelo que pretende ecopetrol implementar bajo la figura de APS está enfocado únicamente en el tema economicista es decir ecopetrol pretende reducir de 1800 contratos que existen en el país actualmente a dos o tres contratos con empresas dedicadas a prestar el servicio de salud en Colombia y a través de esa figura APS como lo hemos ya mencionado anteriormente pretende filtrar en los centros de atención el servicio ejemplo hoy las remisiones a especialistas las tiene de manera directa el médico general tiene la autonomía es el integrador del servicio él puede remitir un paciente a medicina especializada el nuevo modelo no va a permitir eso porque va a haber un equipo interdisciplinario de bajo nivel que va a colocar la empresa contratista en ese centro de atención que va a ser la puerta de ingreso al servicio de salud y la meta que va a tener la empresa contratista es restringir el paso hacia niveles dos o tres de atención para ello ecopetrol le ha colocado en los contratos unas metas debe resolver el 85% de lo que llegue a ese centro de atención local y si supera esa meta habrán incentivos dentro de ellos incentivos económicos si el contratista no alcanza la meta del 85% pues obviamente será mal evaluado será castigado en resumen lo que vamos a tener ahí es un filtro fuerte para limitar la prestación del servicio y esto conlleva obviamente a la violación clara de lo que tenemos pactado en la convención colectiva de trabajo los protocolos y reglamentos de salud que tenemos la posibilidad hoy de escoger especialistas de seleccionar médicos generales y también de buscar segundos conceptos en caso que se requiera por un tratamiento especial o particular de un paciente pasarían entonces los trabajadores petroleros y sus beneficiarios a ser parte pues de o de a dejar de ser mejor del régimen efectuado de salud nosotros hemos identificado que copetrol desde el 2007 más o menos ha venido intentando afectar o disminuir la prestación del servicio y nos cada día nos va acercando más al régimen general de salud que existe en Colombia este sería un paso gigante hacia ese propósito porque bajo esta figura mal enfocada de APS fácilmente terminamos en una prepagada y en el sistema general de salud nosotros como sindicato ante la negativa por parte de copetrol de no permitir la discusión en los escenarios que tenemos pactados en la convención nos corresponde salir a convocar a organizar a los trabajadores a los usuarios beneficiarios en ese sentido hemos adelantado esta semana importantes reuniones y asambleas en Barranca Bermeja en Bucaramanga con pensionados y beneficiarios para organizar la movilización la denuncia que debemos realizar igualmente la próxima semana estaremos en la costa Cartagena Barranquilla Santa Marta haciendo estas asambleas y seguiremos obviamente en el resto del país con el propósito de que los 70 mil afiliados perdón beneficiarios del servicio lo defendamos como lo hemos hecho históricamente veíamos en las notas anteriores que a estas asambleas que ha organizado la uso hay un ambiente pues de de lucha por llamarlo de alguna forma de defensa de los del servicio de salud por parte de los pensionados sí sobre todo los pensionados que lucharon mucho para que este beneficio se pactara sobre los años 60 es un beneficio que está desde esa época la lucha que se dio que dio la organización sindical en su momento en 1993 para quedar exceptuados de la ley 100 obviamente son compañeros en su mayoría adultos que hoy padecen de enfermedades y que están recibiendo ya los impactos de esa política que Copetrol ha implementado de manera paulatina de disminuir la calidad de los medicamentos de restringir de alguna forma el acceso a la salud ellos más incluso que los trabajadores directos están en una actitud muy positiva de acompañar la organización sindical para defender este beneficio que se convierte y ha estado entre los beneficios más importantes que tenemos los trabajadores nuestras familias y pensionados de Copetrol Ariel este modelo de salud ya se ha implementado en algunas otras ciudades Copetrol anunció que iniciaría en Bucaramanga y Bogotá para el mes de septiembre en el comunicado que emitió el pasado 24 manifiesta que finalizando el 2016 estaría iniciando el modelo pero nos anunció este lunes en la reunión que después de Bucaramanga estaría Barranquilla Neiva Cartagena y posteriormente Barranca Bermeja es decir si nosotros los beneficiarios no nos organizamos muy seguramente Copetrol termine materializando lo que ha venido anunciando la organización sindical tiene una propuesta que consiste si el sindicato a diferencia de lo que ha dicho la administración de Copetrol ha propuesto desde el año 2008 en el escenario previo a la negociación de la convención del año 2009 y ratificó la propuesta el pasado mes de julio del 2015 que consiste básicamente en que la atención primaria de salud debe ser prestada de manera directa con especialistas personal directo instalaciones directas propuso el sindicato también que la policlínica que tenemos en Barranca de Hermeja como activo nuestro pase a ser un hospital de tercer nivel en lugar de remitir pacientes hacia Bucaramanga por ejemplo podamos recepcionar pacientes del mandalena medio que se cree el pabellón de quemados de toxicología también obviamente hemos propuesto que es muy importante que Copetrol amplíe esa cobertura que tiene con el sistema general para acceder a clínicas en las diferentes ciudades y desde luego la propuesta también incluye que se pueda definir una política clara de medicamentos donde prioricemos obviamente la calidad del medicamento por encima del costo que puede tener un medicamento comercial comparado con un medicamento genérico en resumen la uso ha sido propositiva y creemos que a pesar de que nuestro servicio es bueno hoy muy bueno tiene dificultades y creemos que podemos mejorar en ese sentido para que impacte en la salud de nuestros beneficiarios y desde luego en los trabajadores para que impacte positivamente en la productividad en la propuesta que hace la organización sindical luego de que Copetrol anunciara que se implementará un nuevo modelo de salud al interior pues de de la empresa y que afectaría desde luego a 70 mil beneficiarios de este derecho Ariel muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa gracias Lina invitamos obviamente aprovechamos por invitar a todos los trabajadores y beneficiarios de este servicio que acatemos las invitaciones y directrices del sindicato no nos queda otra opción sino defenderlos como nos ha tocado históricamente de esta y otras noticias usted puede conocerlas a través de nuestra página web www.usofrenteobrero.org muchas gracias por habernos acompañado en el semanario obrero el informativo de la clase obrera abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional www.usofrenteobrero.org